Queridos amigos, bueno pues estamos aquí justamente en camino para ver a tía Lupita Recordarán ustedes el video que compartimos hace algunos días a través de nuestra página Bueno pues por allá Ofelia se ha solidarizado con ella Y nos ha enviado pues este apoyo para que pudiéramos adquirir pues una silla de ruedas Y justamente ahorita venimos para acá porque vamos a hacer esta entrega Ahorita venimos aquí ya camino pues para ver a tía Lupita para entregarle su silla de ruedas Veamos ahorita pues la reacción digo de su familia y de tía Lupita propiamente pues Porque ahora pues ya al menos podrá movilizarse, la podrán sacar afuera a tomar el sol, a ver la tarde No sé que todo esto es indispensable sobre todo porque por allá vimos que si pues doña Lupita Pues ya tiene cierto grado quizá de depresión por lo que está sufriendo Así que pues bueno vamos en camino y en otro ratito más ya estaremos con ella Así que vamos a pausar nuestro video para poder llegar hasta ese lugar Bien pues bueno ya estamos en el lugar queridos amigos Ya llegamos y ya estamos aquí Así que este justamente vamos a ver si está este doña Lupita Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está usted? Bien aquí ¿Está usted haciendo la comida? Ya preparando la comida Ya por aquí me llegó el aroma eh Sí Llegamos en buen momento creo Este ¿Puedo pasar? Sí, pásale Bueno voy para allá a ver si no me caigo por aquí Este ¿Cómo están? Aquí Este recordarán que venimos a visitarlos hace unos días ¿verdad? Sí Oiga ¿Qué cree que le traemos una buena noticia? Ajá sí Este ¿Cómo está doña Lupita? Pues ahí está sentadita ¿Sí? Como Sí es lo único que ella puede hacer Qué bueno Más que sentarse nada más Sí ¿verdad? Sí Este pues le traemos una buena noticia a ustedes Este sobre todo porque este por allá una persona vio el video Vio este pues el caso de doña Lupita Y ahora pues ella este nos dijo que ella este se solidarizaba Ella este pues bueno nos está justamente viendo en este video Y le vamos a hacer entrega pues para ustedes y para doña Lupita De una silla de ruedas Una silla de ruedas este para ustedes y pues para que este Doña Lupita pues pueda este Pues por lo menos tener mayor movilidad ¿no? Sí Eso es indispensable Sí pues puede decir que a lo mejor ella se siente un poco muy aburrida Por lo que la tenemos muy adentro Por lo mismo que ella pues ya no puede caminar más que nada Sí Este pues ya con la silla de ruedas ya lo podemos sacar Que le toque por lo menos un poquito el sol Lo fresco de la tarde del día Sí Con el egresito del día O a salir a dar la vuelta también ¿no? Exactamente sí Bueno pues entonces De esa forma ella se puede mover más que nada Que bueno Este Hoy los agarramos en domingo ¿sí está su esposo? Sí aquí está Julián Bueno este Él es su hijo ¿Andará por allá? Aquí está Ah bueno ¿Qué tal este don Julián? Buenas tardes Buenas tardes ¿cómo está usted? Buenas tardes Este ya hace unos días venimos aquí a visitar a su mamá Sí Y bueno este pues por allá Una persona de nombre Ofelia es originaria de Zacatecas Ella este pues vio la historia de su mamá y todo Y nos dijo que ella este tenía la oportunidad de pues poder colaborar Sí Y nosotros nos encargamos de hacer la compra y pues ir a traer pues una silla de ruedas que va a ser de gran utilidad para ustedes Sí Este no sé si me quiero ayudar a bajar la silla Sí Para que la podamos armar Sí Entonces vamos a este avanzar y este vamos a bajar la silla y la vamos a armar tantito en lo que la bajamos y todo ya ya estamos de regreso Pues bueno como les habíamos comentado ya este acabamos de este de bajar la silla Y bueno vamos a empezar a a este a desempacarla Vamos a empezar a desempacar Y este Ofelia Rodríguez gracias a ti por esta aportación y gracias a ti bueno pues hoy este pues vamos a a darle este esta ayuda pues a doña Lupita Que pues le hacía falta no por allá platicamos de esta parte de que es importante pues que ya este también porque ya no puede caminar pues a veces este se deprime a veces está triste Y ojalá que pues con esto igual y podamos este influir un poquito en los ánimos de doña Lupita y que esto pues también este pues le sirva no Entonces Ofelia Rodríguez ella es originaria de Zacatecas y vio el video a través de nuestra página y bueno pues dice este yo puedo aportar Y fue que ella aportó pues para que pudiéramos ir a hacer la compra de la silla Y bueno pues ahorita estamos aquí en en el este en desempacar la silla para ver de una vez vamos a hacer uso de ella y pues para dársela a doña Lupita Este pues gran apoyo que nos envía este Ofelia Rodríguez que está en comunicación con nosotros y que ahorita venimos a hacer ya la entrega de una vez para doña Lupita Así que vamos a terminar de desempacar y en otro ratito más pues vamos a ver este de una vez que se use para que platiquemos un ratito con este con doña Lupita también Bien pues bueno este queridos amigos pues bueno nosotros nos encontramos aquí en en la comunidad de San Felipe Tejalapa Donde en estos momentos pues este desde aquí nos encontramos agradeciendo pues primeramente fue un apoyo de Norma Angélica Norma Angélica nos dijo por allá pues que este si encontrábamos algunas personas algunos abuelitos que necesitarán de una despensa pues este pues nosotros buscáramos no Agradecemos mucho a las personas que nos dieron el dato venimos conocimos la historia de doña Lupita Que a sus más de 80 años pues ella ya no puede caminar y que decíamos pues que estaba pues teniendo a lo mejor también un grado de depresión Pues porque ya estaba acostumbrada pues siempre al trabajo de andar de acá para allá y ahora pues por cuestión de esto pues ya no podía ser Y está al cuidado de su hijo que justamente es la persona que vivimos ahorita y su nuera que fue la persona que encontramos la vez que venimos Y les dejamos una despensa bueno pues conocimos su historia y ahora pues Ofelia Rodríguez que vio el video que es originaria de Zacatecas Pues nos dijo sabes que nosotros yo este aporto tú encárgate de ir y checar en cuanto nos sale una silla de ruedas Y bueno pues es que fuimos este buscamos y encontramos por allá nos decían este como queríamos la silla de ruedas Entonces si es de cámara te sirve nada más para piso porque las que son de lisas son más para terracería Porque las de cámara pues si se pincha la llanta pues hay que volver a repararla y todo lo demás Entonces dijimos bueno pues mejor una lisa porque la verdad donde ellos viven y donde vivimos pues es terracería Entonces pues nos sirve mejor una lisa y es la que adquirimos Ya este ahorita van a hacer uso de ella de una vez y ya este van a doña Lupita pues al menos ya va a tener movilidad Y justamente cuando llegamos le preguntábamos ¿no? Que si estaban haciendo este la comida y si ahorita están haciendo una rica comida aquí Bien ya está este ya está listo el comalito porque van a este a calentar las tortillas Y ya está ahorita este listo el comalito Y los interrumpimos porque llegamos justo en este en este momento y bueno pues ya los interrumpimos El comal ya está caliente iban a calentar las tortillas y ya los interrumpimos Pero bueno es por una una buena causa Bueno pues ahí está este pues para que unas personas que luego preguntan Y si entregan los apoyos y si esto y si lo otro pues ahí está Realmente nosotros lo hacemos porque sabemos que hay personas que que lo necesitan Y quienes aportan son ustedes Nosotros venimos con mucho gusto a hacer las entregas Si es que ustedes nos lo permiten y nos lo confían Y a quienes pues nos lo confían pues ya les damos por allá el dato de cómo poder aportar Y ayudar a este con con la ciudadanía de de nuestra comunidad ¿no? Entonces de esa manera nosotros este lo hacemos Y es por eso pues que que en esta ocasión pues ya ya venimos Y ya este hicimos la entrega pues de esta de esta este silla de ruedas Y bueno pues ahora este ya está ya está Vamos a ver de una vez ya está este entregada la silla de ruedas Y bueno pues ya está doña Lupita Buenas tardes ¿Cómo está usted? Pero ya le trajimos esta silla de ruedas para usted Es para que ya pueda usted tener mayor movilidad Para que de repente salga usted a tomar el sol O hasta a veces para salir a algún lugar más lejano ¿no? Todo eso este les va a ayudar ahora a la silla de ruedas Y este pues le manda muchos saludos Le mandan a usted muchos saludos las personas que vieron su video Y pues le dicen a usted que le eche ganas Que se cuide mucho Y que pues ojalá que le sirva de de mucho esta esta silla de ruedas Para que usted pueda tener movilidad aquí en su casa Pues creo que con esto este ya les va a ayudar bastante ¿verdad? Sí Ya este van a poder este al menos tenerla en la silla un ratito Ya no va a estar acostada tanto tiempo ¿Verdad? Sí Bueno pues ahí está amigos Ya está este entregada la silla de ruedas Y ojalá pues que este Que sirva de mucho Que sea de gran ayuda para doña Lupita Para su familia Este Hoy encontramos a a su hijo ¿Cómo se llama usted? Lucio ¿Lucio? Sí Don Lucio pues un gusto conocerlo el día de hoy La vez que venimos no estaba usted Este Pero hoy como les comentaba pues es domingo Entonces por eso lo encontramos Y bueno pues aquí está este apoyo que les envían Y pues ojalá que les sirva de mucho Pues ya nos vamos ahora sí La dejamos este Terminar la comida porque el comal ya está caliente ahí Y ya lo venimos a interrumpir No me pasa nada Bueno amigos pues bueno ahí está Ya este venimos nosotros a entregar Pues la silla de ruedas Ahí está doña Lupita pues ahora Este por lo menos ya va a tener movilidad Ya va a andar este aquí afuerita Este ya por allá les explicamos Ya vieron el son tiene el freno ¿verdad? Sí Ya vieron ahí tiene el freno la silla Para cualquier cosa Y este ya cuando la tengan en algún lugar estático Pues ponerle el freno Y ya cuando vayan a algún lugar Pues bueno entonces ya ocupen este Quítenlo para que puedan este avanzar Así que pues ahí está amigos Ya este venimos a hacer la entrega Saludos gracias a todos los que siguen Pues los videos a través de nuestra página Les mandamos un gran saludo Desde la comunidad de San Felipe Tejalapam Etla Oaxaca Un saludo para todos Y nos despedimos Gracias Gracias Y nos despedimos